La cooperativa Servicops viene realizando importantes cambios en el sistema de televisión que presta en el municipio. Por ejemplo, la calidad ya es HD o alta definición y actualmente hay 80 canales. Es por estos cambios que los usuarios han notado algunas interrupciones en el servicio o modificaciones de los canales a su número tradicional. No obstante, todos estos cambios se realizan con el fin de prestar un servicio de mejor calidad y con mayor cantidad de canales. Y el sistema de televisión comunitario dejó de ser comunitario y pasó a ser canal por suscripción. Entonces el nombre de la licencia que ya se cambió desde comunitario a suscripción nos permite meter mucha más programación. Programación como canales codificados que veníamos teniendo muy poquitos. La comunidad venía quejándose de que muy poquitos canales buenos, de películas, de muñequitos, bueno, un montón de canales codificados que entre comillas esos son los buenos. Entonces eso lo venden por paquetes y la cooperativa dentro del nombre de comunitario pues tenía que comprar un montón de paquetes para solo meter un poco de canales. Es cierto, ahorita con el cambio del nombre de la licencia como tal nos permite meter los canales que queramos. En ese cambio pues hicimos, quisimos también aprovechar para meterlos ya no como análogo sino digital. La televisión digital, ¿qué es la televisión digital? La televisión digital básicamente es el transporte de la televisión digital se ve reflejado más que todo en la calidad del servicio, ¿cierto? Ya el televisor va a dejar de decir, hombre, es que se ve lloviznado, es que se me ve borroso, es que se me ve este de esta forma, ¿no? Porque tal como nace el canal o los canales en cabecera los va a poder disfrutar la comunidad. Es importante que los usuarios de Servicops sepan que el cambio de televisión de análoga digital se realiza, además por mejorar la calidad del servicio. También se efectúa por reglamentación del gobierno nacional, es decir, la cooperativa está obligada a realizar dicha actualización. Este cambio implica, por ejemplo, que algunos televisores, los más antiguos, no puedan disfrutar de la totalidad de canales. ¿Qué pasa? Que no todos los televisores tienen la posibilidad de ingresar, de sintonizar los canales en digital. Solo los últimos televisores, los que tienen entrada T2, van a poder entrar al menú configuración y él automáticamente le va a almacenar los canales. Las personas que tengan los canales, los televisores, digamos, entre comillas, barrigoncitos, los televisores viejos, los que tienen TDT y no es TDT2, pues no van a poder disfrutar de esos canales, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tienen un sintonizador que no permite ingresar eso. Esas personas solo van a poder ver 59 canales, que son los primeros 59 de los 80. Ahí estamos pues como en una tarea y mirar a ver si logramos conseguir o las personas que no tengan la posibilidad de tener el televisor nuevo, comprar una caja TDT o una caja convertidora, sintonizadora de esos canales y la pueden ingresar por HDMI a los televisores y de esa manera también pueden ver los 80 canales en HD. La cooperativa Cervicops tiene presente que estos grandes cambios han generado contratiempos y que la señal de televisión ha presentado interrupciones. No obstante, se considera importante que la transformación de la televisión análoga a digital ha implicado el cambio del 100% de redes y equipos. Nosotros hacemos todo lo posible por no generar traumas en los usuarios, tanto de internet como televisión. Trabajamos de una de la mañana a cinco o seis de la mañana para minimizar las afectaciones. Lo mismo pasaba con el tema de la sintonización de los canales. Pero es que eso es un tema muy, muy complejo porque ciertas programadoras hay que llamarlas para que activen un canal, son muchos los canales, entonces uno empieza a sintonizar canales y a hacer un montón de cosas y pues hay partes, hay en ocasiones que tienen que ser en el día, ¿cierto? Digamos, en este momento tenemos unos canales que están en inglés, tenemos otros que están y de repente se van que como por ejemplo Teleamiga y DW, que es un canal muy visto, que tenemos que hacer un reajuste en las antenas porque Servicops como empresa cambió todo, en absoluto, todo, todo en cabecera, yo creo que hasta la parte física la cambiamos, entonces partir de cero es muy complicado, ¿cierto? Pero yo diría que a partir de hoy ya la gente puede sintonizar los canales y va a haber muy poca afectación de aquí en adelante con el tema de los canales. Para que los usuarios puedan disfrutar de los 80 canales en digital, se debe realizar la programación del televisor, proceso del cual Servicops realizará la pedagogía pertinente o incluso personal técnico se podrá desplazar a los hogares para efectuar dicho proceso. Resulta que los canales en TDT es como decir una banda que tiene adicionar los televisores, entonces hay que entrar al menú, seleccionar esa banda y entrar a programar en esa banda, como decir las emisoras en AM y en FM, usted no va a coger una emisora de AM en el sintonizador de FM, lo mismo pasa con el canal, con los canales, los canales hay que entrar a sintonizarlos en la banda donde dice televisión digital, ¿cierto? Que por lo general esa está en el menú de TV o en aire, en esa parte pueden sintonizar los televisores y hay que entrar a reconocer cuáles son los televisores, porque por marcas, por modelos, por diseños, pues no todos son amigables con el menú, entonces vamos a tratar de buscar unos televisores, digamos, los más comunes para nosotros hacer unos programas y decirle a la gente, se entra de esta manera, pueden programar el televisor de esto y así poder disfrutar de toda la programación.